Esos al final terminan siendo los que esclavizan a cualquier gobierno y hay que se les debe mucho favor. Nuestro caso es Liviana, nuestra infantería. ¿Te importa? Sí, señor. ¿Otra pregunta? Adelante, hermano. Genaro, niño de capacidad. Bueno, Genaro. Como puede ser votar en Ciudad de Leta, en el Caguazón. Caguazón, ese coparo, pide y me dice, hermano. Lucho, ya no me diga y me da. Bueno, Pacho, querido, escuché decirte en varias oportunidades ya que a partir del 30 de abril, o antes sería, ¿verdad? Ya en Cuadama la votada contra la liberal es para la Genaroa. La gente de Cuadama, pero votándole a Pacho Kuai, él siendo presidente, la gran incógnita es Baebaicota. Ah, ¿de dónde hay cuay? Eso es, son palabras acá de nuestro futuro presidente. Y que tú te vas a adelantar, te hay una porcioncita nomada, señor presidente. El presidente de la República va a andar en su vehículo de 1 año de flujo. Si el presidente de la República no tiene auto del Estado que ustedes pagan, ni un senador ni un diputado va a tener esos ni mis minis. El colmo. Nosotros somos los servijas y cobramos la encima, ¿verdad? Y encima llevan 3, 4 vehículos detrás y todo un cohorte de gente. No, acá no va a haber un litro de combustible para nadie. Solamente para los servicios que sí necesitan eso. El cambio va a ser radical. Vamos a rematar todos los vehículos de flujo que hoy tiene el Estado. Vamos a hacer esto de vuelta. Y tenemos un año después de la asunción para hacer la nueva constitución. Y vamos a continuar en campaña, señor. Con eso te di una pista. Excelente. Yo le voy a contar algo para lo que dijo, lo que preguntó Rodelio Piatty. Él le preguntó cómo vamos a hacer nosotros contra la estructura del Partido Colorado y los liberales. Porque los partidos no van juntos. La municipal le va a ir a la meta a su gente después del Partido Colorado para mantenerse su cuerpo. Las cúpulas. Las cúpulas. El pueblo Colorado está con nosotros. Están juntos. Son todos narcos, presidente. Las cúpulas. Las cúpulas, es cierto. Y nosotros les vamos a decir una cosa. ¿Saben con quién les vamos a decir a esa gente? Con ustedes. Con el pueblo. Eso es lo único que necesitamos. Si le tenemos al pueblo, nadie nos puede atajar. El Partido va a ser presidente de la república. Y después tenemos que cuidarle. Porque van a tratar de cualquier forma de bajarle y el pueblo tiene que estar con él. Eso no se olvide, muchachos. El pueblo. El pueblo Colorado decente, trabajador, sufrido, como muchos jubilados. Y hay un pueblo grande que fue obligado a afiliarse también al coloradismo. Y está el pueblo liberal que es tan descontento con lo que significan sus cúpulas. Yo soy líder novera. Y ese tema que están diciendo acá los compañeros. Nosotros estamos empezando a trabajar con José. Y hay un señor que se llame Víctor. ¿Cómo se llama Víctor? Víctor. ¿Cómo se llama Víctor? Víctor. ¿Cómo se llama Víctor? Víctor. Tenemos toda la base de datos que ellos tienen. Hay un coordinador central, acá se llama César. César me pasa a mí en la ciudad. Yo estoy organizando ahora Itagua con ellos. Y con ellos ahora vamos a hacer capiata. Y yo le llamo a la gente. Y todo esto se llama Víctor. Él de Nicaragua dice, un día. Y yo le llamo a su fila. Y me haces un año, 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 un año. Y da gusto escuchar así. Ya te da piel de gallina. Y así vamos a... Porque hay que... Si 70 años robaron a esos tipos, ¿dónde se van a robar? Si es que no se controla. Voto tiene a patada. Es categoría. Y si es que controlamos nosotros... Ahí tenemos la tecnología. Gracias a la tecnología, la informática, la comunicación, todo se va a transparentar. No va a ser secreto en el futuro. Dice Nicío Kakú, un científico de Estados Unidos, de origen japonés. Entonces, esto tenemos que utilizar, señores, contra los bandidos. Y esto es lo que le... Una cámara digital es lo que... Ojos robóticos yo le llamo. Yo soy... Me voy más hacia la ciencia. Eso quiero hablar con Paiotay. Hay tres pilares importantes del ser humano. La política, la religión y la ciencia. La política... O sea, que la religión es el hermano mayor que tiene la política, que es lo que manejan. Y yo le llamo políticos hasta cuero. Políticos religiosos hasta cuero. ¿Por qué? Porque los políticos roban. Tienen mucha plata, así como dije, Paiotay. Paiotay antisistema. Yo por eso estoy con él. Y todos nosotros tenemos que apoyarle. El pueblo es el que manda en la democracia. Y la parte de ciencia, vamos a traer después, compadre. Yo les voy a explicar. ¿Por qué desde México hasta Tierra de Fuego no hacemos un carajo? Porque dejamos de lado la ciencia. Dejamos de lado la biología, la química, la física y la matemática. Y ahí yo discrepo con él. Las plantas naturales. Doctor Arnold. Ahí está todo. Nosotros no estudiamos. Dejamos de lado la ciencia, por eso nos vamos al carajo. ¿Cómo los árabes antes descubrieron el álgebra? Ahí nació. Después ellos empezaron a hacer los eruditos oscuras interpretaciones bíblicas. Y dejamos de lado la ciencia, la medicina, la matemática. Y yo discrepo con él porque una vez dijo que estudiar al peor la matemática. No, hay que estudiar oficio. Es así, yo discrepo con él. ¿Por qué? Porque de México hasta Tierra de Fuego no hacemos un carajo. Ni un fobro no hacemos. Brasil no hace fertilizante para cultivar a través de Rusia. ¿Por qué no tienen químico y presión agüera? Pues ya estoy físico, ya estoy matemático. Ya estoy biólogo. Así está la ciencia. Entonces nosotros, ahí me dice que él va a asegurar esa de calidad. Allá estudiata en serio. Ahí yo soy un aficionado ahí en la ciencia nomás. Pero tres pilares importantes del ser humano. Política, religión y ciencia. Y yo soy un aficionado ahí en la ciencia. Yo le digo a los políticos son rastacueros. Ignorantes con mucha plata. Y montáis, ojo de pala, pueblo. Y en la democracia el pueblo lo demanda. Para eso yo vine ahora para decirle a Pallo eso. Porque él dijo al peor estudiar matemática. Pero ahí entraña y pesa. México es Tierra de Fuego. Álgebra, álgebra, álgebra. Claro, álgebra. No, álgebra. Es matemática, verdad. Pero matemática es idioma universal. Ah, yo no hay cosa así, brad. Y, hija. ¿Pero me voy a poner? Álgebra es el que manda. La matemática. El modelo matemático maneja álgebra. Pero, pero en este momento, yo lo he tenido alegría. Está viendo un líder. Está muy bien. ¿Ustedes estudian? ¿En serio? Yo lo he pedido que la gente así como sí. Tenemos que tener científicos. Porque la ciencia. Yo digo a estos políticos, le doy nomás. Venga, vamos a ver la inteligencia artificial, cómo funciona. Vamos a ver el po-humanismo, cómo funciona. Y vamos a ver. Señor, mi cío Cacu dice que no es gracias a la política y la religión el individuo vive bien. Gracias a la ciencia. Porque la ciencia es lo que hacen las cosas. Autos. Estos son ciencias, señores. Acá hay ciencia, no hay políticos ni religiosos acá. Tenemos que ponerle agua y educación a nuestro pueblo. Claro. Nuestros amigos líderes nos acompañan. ¡Fuerza, líder! Y vamos a controlar. Nosotros vamos a hacer mañana. Después se le da a las siete. Sí, señor. Hay ajá, se le da a la niña en para allá. Políticos hasta afuero. Yo no soy payista, yo soy antisistema. Y él es antisistema. Nosotros el sistema es lo que nos tenemos que volcar acá. Sí, señor. Sí, señor. Lo que suelo decir es que el niño que le gusta la historia, que se especialice en eso. El niño que le gusta la matemática, que se especialice en eso. Claro. Pero que no le forcemos al niño que quiere ser escritor o poeta. Que no le metamos la cabeza a las cuestiones. Hay que mostrarle el camino. En Fasén está despoblado. En Fasén se estudia. Mi hijo rindió 177 tipos. Un solo matemática pura. Mi hijo está estudiando ahora. Un solo tipo. Ay, pulula, bebe la facultad, pepe, o cobrar 300 y beba más. Y la de pasada vine en golf. O la buena tenía en voto y a la tipo. Usted se debe de 27 millones. Y no se estudia la ciencia que vale la pena. Biología, química, física y matemática. El Taita-Sue de la ciudad. Ese dice Ian Stewart. Nos dice Líder Noguera. Yo le estivo a los científicos. Yo le estivo a León Leatherman. León Leatherman, ¿qué dijo? Nosotros los físicos. León Leatherman es el que más nos prende el Nobel de la física y las partículas. Y dice, nosotros los físicos les dimos plenquecer a los matemáticos y los matemáticos a Dios. No hay ningún tipo de participar a los matemáticos. Y acá Ríguna, que ingeniero, que doctor. Ya es pillo. ¿Eh? Esa. Adelante, adelante. Esa. 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 en realidad hay un test que se le hace a los alumnos para saber si tienen una inclinación hacia la matemática hacia la ocasión como mi humilde opinión como joven yo tengo experiencia prácticamente cuando se va a la universidad nacional hay prácticamente un filtro de matemática física filosofía prácticamente todo un filtro y no le dejan ingresar a ellos porque hay un prácticamente una cuestión de normas que debe cumplir prácticamente tiene que sacar 10 de 10 pero muchas veces es difícil con esta cuestión de educación que estamos teniendo ahora y prácticamente se les cierra la puerta porque así porque porque el estado quiere que el pueblo para que sea ignorante es una cuestión a estudiar lo menos difícil uno porque hay un filtro que se debe pasar para yo pueda solamente conocer ese sistema que prácticamente tiene que tener como se dice caballú o pagar y qué sistema es el sistema colorado todos lados de corrupción bueno no es difícil estudiar llevar de la nuestra familia para poder tener un paraguay más sostenible la parte hidroeléctrica que pasa tenemos pocos ingenieros eléctricos capacitados para poder fomentar la energía eléctrica en paraguay donde podemos implementar y acrecentar en el chaco paraguayo donde prácticamente ustedes saben prácticamente 10 meses al año hay luz solar que se puede aprovechar para el ejercitante y todo eso no se aprovecha fotovoltaico exactamente y nosotros debemos enfocar ahora a pensar en los jóvenes ellos son el presente la gente dice el futuro no ellos son el presente debemos esa parte enfatizar más con los jóvenes a a capacitarle también en los colegios a mostrar ese camino y a darle una abertura porque muchas veces ponele de 10 personas 6 personas son digamos que no tiene esa capacidad intelectual como estos cuatro horas pero también debemos dar esa apertura para que pueda entender porque muchas veces ese 6 no entiende prácticamente del todo y se le excluye se le excluye prácticamente y qué pasa con esa persona se va de caída se va a su casa y prácticamente después se va y se sabe cómo está la sociedad con los jóvenes prácticamente están la drogadicción del robo se deprimen se deprimen prácticamente y debemos garantizar los cuerdos son las esperanzas debemos invertir en esa parte la universidad no hay que hacer una abertura y con ellos no solamente ponerles límites a ellos prácticamente 10 puntos de 10 tener que sacar prácticamente para que después después hay un otro filtro y prácticamente es difícil de pasar para tener que tener dinero para poder solucionar los gastos porque prácticamente no tiene que trabajar vamos estudiar todo el tiempo pero yo lo que más alumno porque más gasto para el estado de salga para llevar la amante y eso es lo que nos va a pasar con nosotros yo sé que yo sé confiamos confío de corazón porque y ahora encontró un camino acá está esperanzas esperanzas Pásen, pasen. ¡Presidente! 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 Gracias. Bueno, hoy empezamos un último mes de campaña fútbol, la suerte la encuentra, uno trabajando ahí, de ahora en Baja Poja, cantate ahí la suerte, imagínense, y así, 15 días, hoy me han echado ya Poja, yo para Guadalupe, oye, por una invitación, ¿cuánto canal de televisión no había? Es en este, Baja, me ha disfrutado, vi que están las fotos, allá están los muchachos, los candidatos, todo, en general, ¿no? Y, ojalá. Ahora llega Yaminauli, ¿cómo es? Alexa, Alexa. Y acá nosotros tenemos a un héroe que se llama Alfredo Colón. 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 muy enfermita ya el vino con la señora que está en cama con un cáncer pero tuvo que regresar ya aparentemente pues ya está bien difícil la situación pero yo estimo que va a estar nuevamente con nosotros y bueno consulta acá para yo si va a bajar las carnes y el tema del combustible pregunta la página en burro la carne por supuesto tiene que bajar porque hoy tenemos en 100.000 hectáreas casi 300.000 cabezas que fueron incautadas por la cena y esa carne dónde está y con esa carne se le da de comer a un millón de personas este fácilmente entonces si esa carne se cultiva con la gente que hoy está en la penitenciaría de darse trabajo de ir a las estancias de producir el animal las amas de casa la venta y aquel que bajo fe de juramento dice que no tiene un ingreso mínimo salario mínimo supuesto que vamos a tener un buen precio el corte de carne más que la mitad de los y el tema de la luz de mayo que ya para ese pagó todo él tiene que bajar es la luz tiene que bajar el 50 por ciento porque si yo sí ya se va a la deuda 62 por ciento de lo que ahora bajo el precio del kilo y eso se va a repasar la población y un 12 por ciento va a quedar todavía con la hambre para su infraestructura y el temor el tema del combustible por supuesto imagínense nosotros tenemos una refinería que nos refina y tenemos un impuesto selectivo al consumo demasiado alto y por supuesto tenemos que pelear y vamos a tener un precio acorde con la población porque petropark va a intervenir en el mercado en ciertas cosas el estado tiene que intervenir en otras no tiene que intervenir con el cemento industria nacional del cemento en el tema de la luz pero también el tema de la luz tenemos que permitir que empresas privadas puedan hacer las conexiones y compitan con las propias como esclipsa en guaira hay en concepción tan de tipo de empresa que ellos hacen la inversión y compran un paquete de tantos megagigas los gigawatts al año y distribuyen y que está el servicio en y están extendiéndose a las compañías ahora así me contó nuestro candidato al senador el compañero adelante nacional el salario mínimo desde el ejecutivo siendo para guayocúa presidente como podría eso aumentar o dependría de otro poder para que eso pueda mejorar esa misma regla fule fule de que cuando llega al índice de preso al consumidor según dice el banco central sube y cuándo sube 60.000 a la mía hoy qué pasa sube 60.000 y toda la camasta familiar sube entonces no es cuestión de aumentar el salario es cuestión de tener precios regulados por el estado paraguayo como el tema de la carne como el tema de la panadilla la inflación lo que hay que atajar porque los militares y los policías que tienen horno y horno no pueden brindar la población un pago que sea de mucho mejor acceso y que se trabaja en cooperativas ustedes mismos los consumidores se organizan en cooperativas y tienen sus bocas de venta los las despensas tienen que volver no puede ser que un enorme supermercado hoy le tapones a la ferretería al barrio a la mueblería al barrio a la donde se vende ropa le funde la camisería con todos esos servicios que brindan esa gente que constituyen oligopolios no puede ser pues entonces se funde el comercio a nivel de barrio en el cual nosotros lo vamos a invertir indudablemente entonces el tema del salario mínimo tenemos que hacer a la inversa que en los productos la camiones básicas se mantengan a un precio accesible hoy así también el transporte en los productos de nuestros campesinos que sea a través de camiones militares a el abasto no hemos convertido en el país del intermediario en donde es increíble el que produce no tiene el transporte y el que no produce tiene la plata y el transporte y ellos son los que ganan los intermediarios los que llevan entonces esa intermediación es la que nosotros tenemos que a través de las cooperativas paraguayas que 50 productores quieran comprar un camión les vamos a otorgar un crédito a muy bajo interés de una sola institución financiera estatal donde van a concurrir el crédito agrícola habilitación el banco nacional fomento esos bancos del segundo piso de vivienda y compañía todo en uno vamos a hacer que concurran que hay un embudo y quedar y se otorren los créditos al más bajo costo 8 yo suelo decir al año 8% al año a los que en cooperativas se organizan ahora si me viene uno solo a pedir ese va a ser diferente es mucho más alto incluiría el tema de infolcom por ejemplo en el acceso para la cooperativa o como podemos hacer para por lo menos tratar de eliminar o parar un poco más el tema porque el 80% está 83% de todos los paraguayas estamos ahora no podemos de repente hacer un crédito y nos cortan las piernas en los brazos que hacemos en ese caso para abajo tu gestión es de vendiendo pero con respecto al impuesto ya dice la ley es una ley que hoy está vigente me preocupa hacer eso como sembrador después entró a otro con lea indicación a unas pequeñas modificaciones pero hoy si vos te vas a buscar trabajo no tiene autorización el empleador de ver tu informe solamente si vas a pedir un crédito o si vas a comprar una casa electrodoméstica crédito el afán de tener un o pedirte un garante pero si vos trabajas en cooperativas la cooperativa es la que tiene personalidad jurídica no sos vos no porque los 50 que están en la cooperativa pueden tener infolcom pero la cooperativa es una nueva persona jurídica y es la persona jurídica la que va a pedir no es PIAT ni no es VITAR ni no es LIDER es la cooperativa la que va a pedir claro porque la cooperativa es una nueva persona jurídica y hay que hacer la educación financiera de esa persona jurídica y que se dedique a un área no como hoy que de repente encontramos cooperativas que se dedican a varias cosas a la vez pero ustedes ven cuando yo les digo la colonia menondita que es lo primero que les viene a la cabeza a ustedes leche verdad leche y queso es lo primero que les viene cuando yo les digo las colonias unidas hierba entonces básicamente hay muchas otras cosas allí entonces no dedicarse a tantas cosas a la vez sino que a una sola y ser específico si paraguayo cubas porque vas a llegar vas a ser presidente si señor que va a pasar con los significativamente corruptos como como actuaría paraguayo cuba en ese caso yo creo que se debe iniciar el proceso penal el proceso penal a todos los significativamente corruptos deportación no jugado no acá acá si se inicia en estados unidos el juicio contra un significativamente corrupto por supuesto que hay que entregarle que se vaya a veras pero si no que vamos a dar un plazo de un año para que todos aquellos que tengan dinero no como se llama limpio que necesite entrar al sistema financiero en forma regular llamar a un año para que dejen acá la plata sea significativamente corrupto por estados unidos rusia o china pero que acá que de dinero porque hoy yo le estaba mostrando pero necesitamos 280 millones de dólares para hacer un tren elevado de asunción al luke por ejemplo si no esa plata se va a otro lado ese tipo de iniciativas son las que se me ocurre independientemente de que tengan que cumplir con una pena corporal y que haya cometido un delito pero ojalá que la plata se quede presidente presidente un momento Lorenzo Mercado una pregunta cuando esté como presidente de la república del paraguay tendría el coraje que tuvo el presidente de salvador de hacer meterle todos estos pillos en una cárcel y a los corruptos porque nosotros ciudadanos estamos viviendo encerrados en nuestra casa y los pillos andan sueltos con el apoyo de policial y fiscal como se llama derecho humano una cosa que me gustó mucho lo que dijo él acá en paraguay el bandido vive bien y el trabajo vive mal claro eso es lo que me gustó y eso se tiene que invertir se tiene que invertir por supuesto que si necesitamos un buquete paraguayo si si llegamos el 30 de abril por supuesto como en mi tabla aprendiendo busque la casita al curamiento si señor yo no lo conozco pero claro que si no solamente en los pillos play bebuy no me hagas ni va a tener nada más claro yo tengo que ir porque a las 7 tengo que estar en la tele en la tele y de aquí 15 minutos hasta allá y de ahí otra hasta asunción así que les ruego que me gustan no se cajo se siente 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 tiene su apoyo muchas gracias si no el 100% vamos a tener 99 99 caja no dejo pa dios los semáforos no ignoran, a veces es para ellos, a veces es para ellos, así mismo, un día tiene que contratar las votas, es para ellos, abre puertas, la honestidad abre puertas, si señor, así mismo, eso es importante, llévanme, no, no, le voy a presentar a nuestro jefe de cine ahora, que nos va a trabajar, y todos ellos aquí, tenemos todo nuestro apoyo, sin más. Muchos apoyos en la hinformation. Compañeros, no se vayan Van a llegar los otros candidatos Tenemos chorizo y refrigerio Para sacarle a ustedes Vamos a seguir compartiendo Hablando Para poder después transmitirle a Pacho Lo que ustedes necesitan En C9N En C9N ¿Quién te va a estar? A las 19 horas en vivo En C9N Muchísima gente A una reunión Que no tuvo tanta discusión Pero sin embargo muchísima gente Acá presente a pesar del calor A la desgracia casi su presente Vaya Lastimosamente ¿Quién se les hace? ¿Quién se les hace? ¿Quién se les hace? ¿Quién se les hace? Buenas tardes Estamos en kilómetro 23 Capia está Acá en la reunión con el presidente Candidato presidente Nuestro líder Bayo Cuba es presidente Vamos Estamos compartiendo Ya tiene que retirarse Porque tiene un programa en Canal 9 Hay que retirarse ¿Quién se les hace? Bien No No Yo no soy un doctor, no soy nada, pero yo no soy un desastre. No soy un desastre, no soy un desastre, no soy un desastre. No soy un desastre, no soy un desastre. No soy un desastre.